Un poco sorprendida porque bueno, mucho nivel, o sea, yo en bala, bueno, tanto en bala como en disco, no pude hacer la marca que había hecho para clasificar, así que bueno, eso me llevó a estar en el décimo lugar en las dos pruebas, pero bueno, son cosas que pasan, uno tiene que pensar que están los mejores deportistas del mundo, uno está dentro de ese staff, así que bueno, tendremos que seguir trabajando, bueno, de ahora en más se hará una evaluación a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Cada vez hay más profesionalismo, eso uno tiene que tomar conciencia, lo que pasa que uno toma conciencia en el momento y después es como que, como no estás en contacto durante mucho tiempo con ese nivel, te olvidás y después cuando llegás acá, bueno, te encontrás obviamente con sorpresas, que está bien, que está bien porque eso es lo que hace que se mantenga el nivel de tamaña competencia, ¿no? Si yo tengo que hacer una comparación, a mí me gustó más Beijing, yo digo que no lo van a superar jamás, por los siglos de los siglos no lo van a superar. Estos juegos tienen una connotación especial por eso mismo, porque yo empecé ahí y bueno, o sea, dije que terminaba aquí, pero creo que no, tuve una charla hoy con el técnico y por ahí a mí lo que se me cuestionaba era mi edad, pero yo creo que se llegó acá y se dieron cuenta que, o sea, cualquiera se puede equivocar, ¿no es cierto? O sea, se dieron cuenta que se equivocó y, o sea, tuvimos una charla que fue muy interesante, o sea, él me dijo que tengo todo su apoyo para si quiero continuar, poder continuar, pero bueno, es una decisión mía, obviamente yo amo lo que hago. Quiero, en primer lugar, agradecer a la prensa que me ha venido acompañando en todos estos años en lo que yo hago y bueno, a través de eso hemos difundido un poco lo que es el deporte. ¡Gracias!